Final con Fantasmas Deberé aprender a estar solo este vuelo Por ahora no puedo ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Levántame Dame un beso Se esconde el sol y hay un vacío que me oprime Porque falta una sonrisa para mí Busco salidas marginándome Entre el mágico susurro de tu voz Soy una estrella apagándose en el cielo Soy un curso de romance separadas No sabes cómo estoy muriendo Por un beso Porque ahora no puedes ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo Entre el ángel ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo ¿Y dónde quedó el amor? Levántame Y dame un beso Y dame un beso No, no. ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo. ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo. ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo. ¿Y dónde quedó el amor? Fantasmas entre tú y yo.